Estamos abriendo nuestra casa, abriendo nuestro corazón y mostrando con mucha pasión todo lo que hacemos en Singenta para mejorar el agronegocio cada día. La verdad una Expo con una concurrencia espectacular, metimos casi 600 personas, tuvimos 5 carpas, hablamos de todos los temas, paseamos por todos los cultivos, paseamos por todos los productos. En la primera carpa mostramos variedades de soja y todo lo que es protección de cultivos en soja, básicamente nuestra estrella que es el fungicida Miravis Du, después en una segunda los resultados que tuvimos con los híbridos de maíz nuevos, el 840 y el 875, todos bajo la tecnología Viptera, que es el mejor trade del mercado, y nuestros herbicidas que lanzamos en el mercado de maíz, Acurompac, que es el más importante que estamos presentando. En la otra carpa estamos presentando los híbridos de girasol, que son tres híbridos nuevos, y nuestros productos de tratamiento de semilla para los distintos cultivos. En la última carpa estamos presentando la voluntad que tenemos nosotros de relacionarnos de una forma diferente con la sociedad. Todas las expo, todos los años, generan una gran adrenalina, ¿no?, por la cantidad de participantes, productores que vienen, interaccionan, participan, nos cuentan sus experiencias, y además se nutren de nuevos conocimientos, nuevos productos. Cada vez que vienen los ingenieros de Singenta a nuestras oficinas, yo veo el intercambio que hay con los comerciales nuestros y es muy bueno, y bueno, ya he estado en otros eventos de Singenta y siempre son completos. Lo que me llevo es una muy buena impresión de maíces, que de hecho, bueno, el punto de partida, digamos, de los parentales salen de casa y uno no ve el producto terminado. Creo que nuestros productores o nuestros clientes que vienen hoy por primera vez al site se van a llevar una sorpresa porque van a tomar real dimensión de lo que Singenta hace, lo que invierte y de la tecnología que tenemos al servicio de ellos. ¡Gracias!